Acuario, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Bueno, primero que nada, les advierto que estoy aprendiendo todavía lo de la cámara. El micrófono, si ustedes recuerdan, de lo que ando al micrófono fue un viacrucis hasta ahora que ya nos llevamos súper bien. Y ahora vamos con la cámara. Si ven que me equivoco, pues es pánico, escénico. Si ven que me como palabras o las digo incompletas, ni se fijen, mis ángeles. ¿Va a ser en lo que me acostumbro a que esta cosa me esté vigilando? Yo, bueno, no estoy acostumbrada a que quieren, me sonrojo, me pongo nerviosa. Pero vamos a tratar de que el aprendizaje sea rápido y ustedes a tenerle paciencia a la abuela. Pero bueno, mis angelitos, ¿cómo me les va a ir esta semana? Bueno, los amiguitos de lo ajeno van a andar a la orden del día. Así es de que si eres mujer, no me dejes la cartera ni la bolsa. En cualquier lugar, no la pierdas de vista. Si eres hombre o mujer, cuidado con el coche. No lo dejen abierto. Y si van a dejar algo en el coche que no sea visible, métanlo debajo del asiento. Porque la ocasión hacia ladrón, mis angelitos, y un cristalazo para sacar lo que dejaron puede ser muy desagradable esta semana. Por otro lado, van a andar un poquito distraídos. También por eso es conveniente que estén muy al pendiente de sus cosas. Pueden en un momento dado olvidar dónde dejaron algo y armar un gran revuelo en casa. Porque ustedes van a decir, yo lo dejé aquí y de aquí tiene que salir. Y resulta que no, lo dejaron en la oficina o en el coche, qué sé yo. Como van a andar muy distraídos, yo sí les recomendaría a mis angelitos que tengan cuidado esta semana con todas sus cosas. Por otro lado, en la oficina también es muy dado que alguien se lleve nuestra pluma, nuestra regla, nuestra engrapadora. Si no quieren andar buscando sus cosas en otros escritorios, hay que estar al pendiente de ellas. Y hay que evitar prestarlas porque también se les puede olvidar a quién se las prestaron. Pero bueno, mis angelitos, otra cosa importante para esta semana con los acuarios. Se pueden sentir solitos esta semana, no solamente los solteros, también los casados. Podemos vivir en una casa con mucha gente o tener una pareja de toda la vida y sentirnos extremadamente solos. No es una buena semana para el amor, mis ángeles. En realidad la semana va a ser pues buena en cuestión de negocios y de relaciones profesionales. En el amor por lo mismo no les estoy diciendo nada a los solteros, porque pues no hay nada bueno bajo el sol. Pero en este caso para los de acuarios, sí. Los solteros hay que evitar ponerle cualidades a gente que no los tiene y que la soledad no me los haga buscar una pareja con la que tal vez después no se van a sentir a gusto ni la van a querer a su lado. La gente de acuarios es pues gente hermosa en muchos sentidos, pero también muy difíciles cuando se trata de parejas. Muchas veces aceptan a alguien porque creen que van a encontrar en esa persona pues lo que ustedes están buscando y cuando se dan cuenta que esa persona no está llenando sus expectativas, pues es un viacrucis porque no hayan como despedir a las personas. Ustedes sufren y hacen sufrir a las personas. Así que mis angelitos no es una buena semana para el tema del amor, pero para la amistad sí, para que conozcan gente, para que vayan viendo prospectos sí, pero ya saben nada de meterse en relaciones porque me siento solo. En cuanto a los casados, el sentirse solos me los puede llevar también a ponerle los cuernitos a la pareja. Ya saben, andar de ojo alegre porque como su pareja pues ya no les hace caso, como tal vez ya no le gustan a su pareja, pues por qué no aceptar los guiños que nos están dando en otro lugar o las propuestas que nos está haciendo otra persona que sí está realmente interesada en nosotros. Pues no, no acepten ese tipo de cosas mis ángeles porque esto se les va a pasar y van a tener que decirle adiós a la otra persona si es que no antes se los cacha la esposa o el marido y ahí sí van a estar en muchos problemas. Así que esta semana vamos a llevarnos el amor con mucha precaución, tanto solteros como casados. Y los casados, creo yo que es una buena semana para que se comuniquen con sus parejas y de repente sienten que no me les están haciendo mucho caso. Si ustedes sienten que la relación se ha enfriado por una o por otra razón, mis ángeles, esta semana es buenísima para comunicarnos, para sentarnos a platicar con la pareja, decirle cómo nos sentimos y escuchar por supuesto a nuestra pareja cómo se siente ella o él y de esta manera pues tratar de salir un poquito de la rutina y darle nueva vida a nuestra relación. Si se puede cuando se quiere y no me hagan esas caras de que uy abuela lo aguantaras, uy abuela lo vinieras a aguantar, deberías de ver cómo me trae. Mis ángeles, hablando se entiende la gente y cuando ya no nos entendemos pues llega el momento de tomar decisiones y se los dice una campeona en ese sentido. Yo, mis ángeles, sí me he casado muchas veces pero no me arrepiento porque yo he dejado a las parejas en el momento que yo siento que ya no me están llenando esas relaciones, que me están haciendo infeliz o bien cuando pasan ya las cosas a juegos de manos, por ahí ya platicaremos de eso en algún otro cafecito que nos tomemos porque aquí estamos en el horóscopo y no nos vamos a salir del tema. Pero la cosa es, mis ángeles, que hay ocasiones que pues hay que terminar con algunas cosas si nos hacen daño y no alargarlas. Pero cuando nuestra relación tiene solución, cuando nosotros amamos y todavía nos aman, el consejo siempre es tratar de rescatar esa relación a como dé lugar porque es más fácil componer nuestra relación a buscar una nueva persona que tenga que aprender a conocernos las miradas, los gustos, etc. Eso es un vía cruz, mis ángeles. Y si ya tenemos una relación de muchos años, pues hay que cuidarla y hay que defenderla. Pero bueno, mis ángeles, como les decía este mes, pues ya de por sí la soledad ya les va a estar haciendo estragos a muchos signos. No les hice el de junio porque la abuela andaba de vaga, pero aquí se los digo a ustedes en este de la semana. Sin embargo, mis ángeles, no hay que permitir que esa necesidad de buscar compañía para no sentirnos solos nos meten problemas. Al final creo que van a terminar agradeciendo el no haberle dicho que sí a una persona para curar una soledad. Vamos a mantenernos tranquilos, mis ángeles. Si están solteros, pues es tiempo de salir a buscar el amor si ustedes quieren. Pero esta semana no es muy recomendable porque no vamos a estar tomando buenas decisiones. Pero para conocer y buscar prospectos, como les decía hace unos momentos, sí es muy buena semana. Aunque claro, no me busquen prospectos para temas de amores en lugares equivocados, mis ángeles. No vamos a ir a buscar una persona para conocerla, una biblioteca, ¿verdad? Hay que tratar de salir, no a discotecas tampoco porque se me enferman. Pero sí se pueden ir a correr al parque, miran cuánta gente sale a correr, mis ángeles. Se sorprenderían con cubrebocas, por favor. Andan conociendo personas, no intimando porque no estamos en tiempos. Pero sí pueden hacer crecer su círculo de amistades y de aquí a que pase la pandemia, pues ya tienen por ahí ubicada a una persona que les va a llenar su corazoncito, que les va a acompañar en sus soledades y sobre todo que me los va a hacer felices. Pero eso no sucede cuando tratamos de curar la soledad, ¿eh? Les recuerdo, mis angelitos, que no se trata de buscar una persona para que llene un vacío. Se trata de buscar una persona para que nos complemente y son cosas muy diferentes. Así es de que vamos a tratar de socializar, de buscar algunas personas para conocerlas. Pero no es buena semana para el amor, hago la aclaración. Y bueno, los casados, como ya lo dije, hay que tocar el tema con las parejas, pero nada de curarnos la soledad buscando a alguien más porque se me van a meter en muchos problemas. En cuestión de salud, bueno, acuario va a traer algunos problemas digestivos. Hay que cuidar lo que nos comemos, hay que cuidar los horarios en los que estamos comiendo y sobre todo la calidad de la comida que vamos a meter a nuestras pancitas. Para evitar sorpresas, mis ángeles, miren que cuando estamos enfermos del estómago y estamos trabajando, eso es terrible. Así es de que hay que cuidar esas pancitas esta semana. No me les den comida chatarra. Traten de comer un poquito más sano. Créanme que me les va a hacer mucho bien el comer sano, ¿eh? Sí, ya sé, ¿cómo doy guerra? Bueno, soy una mamá. Las mamás decimos, ponte el suéter, no comas cochinadas. O sea, ¿qué quieren, mis ángeles? Eso ya viene conmigo, viene en el paquete. Así es de que ustedes esta semana no me coman cochinadas. Y para ustedes también no estaría malo aplicar lo que les aconsejo con frecuencia aquí a todos los signos, sin excepción. Vamos a comenzar la mañana con una frutita. Hay que comernos una manzanita, alguna cosa sabrosa. En la noche, mis ángelitos, igual una manzanita. Y vamos a tratar de que ya después de las 7 de la noche, ya no me metan nada esas pancitas para que puedan dormir a gusto. Por otro lado, mis ángeles, hay gente que se sobrecarga mucho en las mañanas. Yo no hace mucho platicaba con un acuario que me decía, es que el desayuno es la comida más importante. Y si no desayunamos, pues imaginen que sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero cuando estamos muy gorditos, créanme que el estómago no se pierde de nada. Porque, ¿qué creen? Esa grasita que tenemos acumulada, igual la va a utilizar nuestro cuerpo para alimentarse y demás. No estoy hablando de dejar de comer totalmente, pero sí cuidar la calidad de lo que nos estamos comiendo para evitar problemas de salud. Y bueno, en el trabajo para los acuarios, van a tener algunos cambios que van a ser agradables para ustedes. Van a ser cambios que me les van a traer beneficios en muchos... Pues sí, en muchos sentidos me les van a traer cambios agradables. Tal vez de entrada, algunos de estos cambios no me los convenzan, sobre todo si se trata de que compartan el trabajo con algún compañero o que tengan que salir a trabajar con algún compañero. Esto tal vez no me les agrade mucho. Y me los obliguen a hacer cosas que ustedes no quieren hacer. Pero al final, ustedes se van a dar cuenta que esos cambios fueron buenos para ustedes. No solamente porque, pues va a haber una retribución económica, sino porque de esos cambios van a aprender bastantes cosas. Así es de que esta semana no me le digan que no a los cambios. Hay que recibir esos cambios, ahora sí que con sonrisa y de buenas maneras. Bueno, mis ángeles, es que igual en el trabajo, si nos dicen que vamos a hacer algo, no es que podamos decir que no, nos tenemos que adaptar a nuestro trabajo y a lo que nos digan que hay que hacer en el trabajo. Pero los cambios esta semana van a ser buenos. No hay que aferrarnos a una manera de hacer las cosas. Siempre cuando conocemos a alguien o cambia algo en nuestro trabajo, aprendemos cosas nuevas, aprendemos maneras de hacer más rápido nuestro trabajo. Y yo creo que aferrarnos a hacer las cosas siempre de la misma manera no es bueno para nadie, mis ángeles. Vamos con los cambios, vamos con la vida y si no cambiamos, mis ángeles, la vida nos deja atrás. Así que esta semana no se me pongan difíciles, no se me resistan a los cambios. Hay que dejarnos llevar. Como les digo, yo aquí siempre, mis ángeles, hay que ir con la corriente, no ir contra ella. Porque, pues igual si se resisten, igual los va a arrastrar, mis ángeles. El problema es que van a llegar todos golpeados y mayugados. Si van con la corriente, pues van a llegar muy mojados, pero descansaditos y fresquitos. Así que no me le digan que no a los cambios. También esta semana puede haber algunos atrasos. No se me preocupen, la semana nos pinta bastante bien a todos. Así es de que sea cual sea el obstáculo que se te presente, vas a salir muy bien librado. ¿De acuerdo? Así es de que no te me preocupes, pero tampoco te me resistas a nada que sean cambios. Por otro lado, esta semana el asunto de los chismositos del trabajo va a estar en primera línea, mis ángeles. Si no les afecta, que no les importe. No oigan comentarios de ningún compañero ni de los jefes para que no vayan a terminar envueltos en un problema que me les cueste la chamba. Hay que cuidar nuestro trabajo y hay que evitar opinar de jefes y de compañeros de trabajo. Yo sé que en ocasiones a ustedes no les gusta ser groseros, pero miren, mis ángeles, yo lo aplico a mi vida y no tengo problemas. ¿Sabes qué? No me interesa el tema, nos vemos más tarde, tengo cosas que hacer, tan, tan. O lo pueden decir también con una sonrisa. Ay, tú siempre en esas cosas, bueno, ya me voy porque me están esperando. No necesariamente se me tienen que enojar, pero sí esta semana hay que mantenernos lejos de cualquier problema en nuestro trabajo. Con compañeros y con jefes y sobre todo hay que evitar a toda costa que los chismosos después digan que fuimos nosotros los que dijimos o los que hicimos, ¿ok? Bueno, pues entonces ya lo sabes. Y bueno, ya por último en el tema de la familia, de los amigos, de la pareja también. A ver, mis angelitos, esta semana ustedes pueden terminar haciendo cosas que no son parte de sus obligaciones y que no tienen nada que ver con ustedes por andar de habladores. Sí, sí, dije de habladores. Acuario debe de aprender a decir no. A que no siempre puedes decir que sí por más que tú quieras ayudar a las personas. Y no porque no quieras decir que sí o no quieras ayudar, porque simplemente en ocasiones no se puede, Acuario. Así es de que por favor no te me hagas la vida pesada y hay que aprender a decir que no en la familia. Sobre todo cuando el ayudar a alguien nos puede ocasionar problemas en nuestra vida. Es decir, si tú tienes 50 pesos para salir el mes y es todo lo que tienes para camiones, comida y demás y tu hermano te está pidiendo 50 pesos porque los necesita. Mis ángeles, si tú no tienes los 50 pesos no vas a poder ir a trabajar, no vas a poder comer y por lo tanto no vas a poder ayudar a nadie. Si tú agarras tus 50 pesos, te vas a trabajar y haces lo que tengas que hacer, le vas a poder prestar a tu hermano no solo 50 hasta 100. Pero para poder ayudar a los demás, primero necesitas ayudarte a ti. El decir no va a ser muy conveniente esta semana. Si tú ves que la persona te está pidiendo un favor que no puedes hacer, no te me comprometas para que evites que después digan que eres un fanfarrón o que ofreciste ayuda y no la diste. Mucho cuidado con lo que prometes esta semana y vamos a ahorrarnos los problemas. Por otro lado, las responsabilidades. Tú ya tienes bastantes responsabilidades y en ocasiones ni siquiera las tuyas las alcanzas a cumplir. Así es de que por favor no tomes responsabilidades que no te corresponden esta semana. Por otro lado, no dudes en ayudar a alguien si te piden ayuda, pero que esa ayuda que tú des no te represente meterte en un problema. No hay que meter las manos al fuego por nadie. Sobre todo si no tienes la seguridad de que esa persona por la que estás metiendo las manos al fuego realmente sea inocente o te esté diciendo la verdad. A Acuario le molestan mucho las injusticias y pues siempre quiere ayudar a todo el mundo, pero no siempre se puede Acuario. Así es de que esta semana ya sabes, aprender a decir no, ensáyalo en el espejo. No puedo, lo siento mucho, discúlpame, pero no te me metas en problemas y te aseguro que la semana va a ser perfecta. La semana como ya te dije para comunicarnos va a ser muy buena. Aprovechala, no solamente en tu vida profesional, también aprovecha esto en tu vida personal, en tu vida sentimental. Ay, ya ven, se me va la onda en ratos. Es peligroso esto de la cámara porque cada que la volteo a ver me pone nerviosa. Ay, qué horror. Pero bueno, ya terminamos mis ángelitos. Bueno, mis ángeles, listos. Vamos a terminar muy bien esta semana. Les espero una semana bastante exitosa. Yo espero que para el sábado, el domingo, el lunes o el próximo martes me digan, abuela, tuve una semana genial. ¿Ok? No se me preocupen por todo. Hay que tomarnos las cosas con filosofía. Hay que reírnos de algunas cosas y sobre todo, mis ángeles, hay que evitar las confrontaciones. Y ya saben, mis ángeles, alejarnos de personas complicadas mejora enormemente la salud. Aléjense de las personas tóxicas y les garantice una buena semana. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Yo aquí les jalo las orejas una vez a la semana. No soy muy formal, les advierto. Pero estoy tratando, estoy trabajando en ser formal y en ponerle los videos todos los lunes. En ocasiones se me van un poquito al martes o al miércoles, pero igual se los cumplo por semana. Pero bueno, mis ángelitos, compartan el video, suscríbanse a mi canal y pórtense muy bonito esta semana. Ya saben, y no lo olviden, los quiere su abuela Pistual. Muchísimas gracias por su tiempo. Bendiciones, mis ángeles. Y disculpen los errores, las trabas, el que se me vayan las palabras. Ando ensayando, dejen ya que aprenda y a ver cómo me paran. Bendiciones, a cuidarse, que tengan una lindísima semana, mis ángelitos. Bye.